Pese a que las ventas de los productos del campo bajaron entre un 10 y 15% debido a la pandemia por coronavirus, las exportaciones del sector agroalimentario aumentaron en un 3%. El secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato, Francisco Gutiérrez Michel, destacó que si bien los meses de abril y mayo tuvieron números negativos, el acumulado hasta julio señaló exportaciones, principalmente a Estados Unidos, de más de 800 millones de dólares. Con todo gusto, pues efectivamente el campo no para, el campo ante esta pandemia sigue trabajando, sigue produciendo alimentos para la sociedad y precisamente por ello es reconocido como un sector esencial que tiene que seguir trabajando para que la gente tenga los alimentos en sus mesas y que de hecho cuando fue el inicio de la contingencia era una de las preocupaciones que llegara a haber una escasez de alimentos, que no pudiéramos traer los alimentos a las mesas, que se interrumpieran las cadenas de suministro que tienen que ver no solamente con la producción en campo sino todo lo que es el transporte, el proceso, la logística. Gutiérrez Michel resaltó que Guanajuato destaca por ser superhabitario, es decir, que produce más alimentos de los que se consumen en una gran variedad de productos agrícolas y pecuarios, lo que posiciona a la entidad en el segundo lugar en generación del PIB, solo detrás del sector automotriz. Entre los principales alimentos que más exportan están las hortalizas, el brócoli y pimientos, sin embargo la carne de cerdo llega hasta China y próximamente a Japón. Los principales productos son las hortalizas, nombraríamos particularmente al brócoli, donde Guanajuato es líder en exportación de brócoli, que el destino principal es Estados Unidos y de ahí podemos hablar del pimiento, morrón, del pepino, del jitomate, donde también somos importantes jugadores, de las lechugas y luego viene otra categoría que son las berries, todo lo que son las frutillas, la fresa, el arándano, la frambuesa, eso también es algo que está creciendo bastante, ¿verdad? El funcionario estatal añadió que también se le dio impulso a la página de internet compragto.com a fin de que los artículos locales puedan llegar a cada hogar del Estado. Con imágenes de Rafael Paredes e información de Imelda Solano, TV4 Noticias.